Hola gente, como te dije en un video anterior, McFarlane me está haciendo últimamente algunas figuritas que me están molando bastante, es el caso por ejemplo de este Violator de la serie Spawn, y hoy vamos a ver, vamos a ver que tal está, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como decía, hoy tengo esta figura de The Violator, el Violator de The Violator, de Spawn, me da la botecita, pum 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 pum, y como digo, McFarlane últimamente está haciendo las cosas un poquito mejor, yo tengo bastante cositas de McFarlane, por aquí, por allá, por allá, por allá, bueno tengo muchas cositas de McFarlane que no he visto nunca ahí, no sé, si las veremos algún día en el canal, pero bueno, de hecho, de hecho, McFarlane, las figuras de Spawn, de todas las series que sacaron de Spawn, fueron las que hicieron que yo volviera a coleccionar figuritas, entonces, bueno, tengo un aprecio especial, un cariño especial a esta marca de figuras, es cierto que pasaron por un momento, por una época de declive absoluto con figuras que no merecían mucho la pena, últimamente sí que están haciendo alguna chula, ya enseñé el Joker el otro día, hoy voy a enseñaros esta de The Violator, que me parece un figurón espectacular, fijaos, aquí pedazo de bicharraco, porque es que es un bicharraco espectacular, a ver, pin, pin, es cierto que deberían contratar a alguien para hacer el arte de la caja, porque es bastante, bastante cutrito, pero bueno, lo que sí nos importa es la figura que viene aquí dentro, y vamos a sacarla de la caja, vamos a ver qué tal está, porque la verdad es que tengo ya ganas de sacar este bicharraco de aquí, bueno, en principio la figura viene con una peana, ahí está la peana, no sé si se puede ver, la verdad es que no la voy a poner, porque es una peana que debe ser del tamaño de una peana de un Funko, no sé, supongo que con ese pequeño apoyo no se cae la figura, pero bueno, en principio se mantiene, no se cae, y bueno, ya estáis viendo este pedazo de bicho, fijaos, fijaos el tamaño que tiene este pedazo de bestia, que brutalidad, que brutalidad de monigote, fijaos, este Spawn Violator, que me parece impresionante, que detalle, que detalle, la verdad es que ya os digo, con este Mafferick vuelve un poco a sus orígenes, tiene las articulaciones suficientes, fijaos la envergadura que tiene el bicharraco, para poner poses aquí super brutas, es que me parece un bicharraco muy burro, fijaos, que burrada de bicho, está claro, eh, para ver cuánto mide esto, vamos a ver cuánto mide aproximadamente, 25-26 centímetros tiene de tamaño, me parece muy buena esta figura, me parece un figurón, un figurón, como siempre, un super bicharraco, fijaos que brazacos, fijaos que brazacos que tiene el bicho, estáis viendo, está súper, guapa, la cara, la mandíbula, el ciave que se abre y se cierra, tiene un montón de poses, se le puede poner un montón de poses, tiene todo articulado, y me parece, ya lo estoy viendo, un montón de detalles, wow, wow, tiene un montón de articulaciones, está súper articulado, como todas estas figuras, no dejan de ser ahora mismo figuras de acción de las buenas, yo no tengo la versión antigua del Violator, porque realmente me tenía otras figuras, por ejemplo, tenía estas, de Art of Spawn, que era brutal, realmente espectacular, esta versión era impresionante, de este Vandalizer, que me parecía un bicho brutal, eh, y también tengo aquí otra, por ejemplo, parecida a este bicharraco, también estilo Alien, Spawn, pues bueno, ya os digo, yo en su momento, tenía muchas figuras, y estoy teniendo bastantes figuras de Spawn, eh, y ya veis, yo creo que estas, estas nuevas figuras que está sacando, que está sacando Mafferen, hay algunas, como esta, que merecen la pena, eh, que ya las tengo, eh, como esta, que es un bicharraco, ya sabes que a mí me, me encantan los bicharracos, me encantan los monstruos, ya os digo, tiene un montón de articulaciones en todas partes, se le mueve todo, pues como decía, antiguamente, las figuras de Spawn solo tenían articulaciones para posarlas, o sea, tenían, podías moverle brazos así, yo creo que más bien era para que entrase bien en el blister, porque luego solamente le podías girar un brazo y tal, en este caso le podías girar la mano, pues poner poses de todo tipo, fijaos, es que se le podían poner unas poses flipantes, flipantes, tiene articulaciones en todas partes, rodillas, las catorras, ¡eh, que me hago pis, me hago pis! De todo tipo, vamos, que le podías poner la pose que os de la gana para dejarlo bien puestecito, parece una figura que ya veis el tamaño que tiene, es que ya os habéis visto antes, 36 centímetros, mide el señalito, que me encanta, ya sabéis que me encantan los bichos, yo siempre suelo traer bichos al canal, voy a seguir trayendo bichos al canal, ya sé que es algo que no os ha gustado mucho a la gente, pero es que me encantan los bichos, que os digan, yo he nacido así, bicho, y en bicho te convertirás, ¿cómo era eso? Un bicho eres y en bicho te convertirás, bueno, no me acuerdo como era, pero ya veis, me encantan los bichos, la verdad que me encantan las criaturas, este Violator de Spawn, yo creo que está súper chulo, muy bien, además el detalle, es que tiene un montón de detalles, fijaos, qué pedazo de, todo bien esculpido, la pintura está súper chula, o sea, no es súper detallada, pero es que más que suficiente para lo que es la figura, me parece un figurón este, es que me encantan los bichos, ya lo sabéis, me parece brutal, me parece brutal, la boca está articulada, espectacular, espectacular, este Violator, del universo, Spawn, es que me mola por el pose, es totalmente absurda, ahí se queda, y bueno, pues ya os digo, esta es la figura de hoy, voy a poner una figura más, una pose más épica, no me espera, voy a poner una pose un poco más épica, no esta que parece que se hace pipí, bueno ya veis, esta es la figura de hoy, la he puesto así en una pose un poco más, más molona, pero es que vamos, está chulísima, entonces vamos ahora siempre bicharracos, bicharracos feos como este, chulísima, un poco, un poco, chulísima. Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, lo he intentado una y otra vez. Al principio ya veis las figuras eran bastante brutales. Fijáis este, fijaos en este por ejemplo Wanderizer. The Art of Spawn, número 27. Está brutalísimo. Estas son figuras de una calidad y de un nivel bastante superior. Y como digo, una y otra vez intentaba Mac Fairlane sacar nuevas figuras para ver si conseguían deslanzar la marca. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con esta serie Spawn Other Worlds. Este es de la serie 21, Smaraulder. Fijaos qué pedazo de figura más chula. Tanto es en su Lister. Un Lister están un poco perjudicados porque llevan bastantes años conmigo. Es de 2007. Bastante antigua. Por ejemplo, ya os digo, esta era una de las formas que intentaron deslanzar la marca. Aquí tenemos otra, Spawn Regenerator. También. Bueno, era un cómic, entonces con todos los cómics que salían, pues ellos intentaban deslanzar sus figuritas. Spawn Regenerator. Tenemos aquí más. Spawn Reborn. También. Estas de 2004, de 2005, de 2007. Bueno, pues estos eran, ya os digo, intentos de deslanzar la marca. Poder lanzar el cómic. Quieto ahí, quieto ahí. Quieto ahí. Intentos de lanzar el cómic. De Spawn. Esto era la serie 21. Alien Spawn. Un Antenet Reality. Bueno, pues con todos los cómics de Spawn, pues lo típico. Y si intentaban sacar aquí más cosillas, ¿no? Más filmita. Está chupísimo este Alien Spawn, ya lo he enseñado antes. También unas, aquí y más. Art of Spawn. Otro más, este de aquí, Doom. Están brutales. Si es que están brutales, ya os digo, tengo unas cuantas. Una serie que me gusta a mí bastante es esta serie. Está guapísima. El estilo, me encanta el estilo. Esto es de aquí. Totalmente diferente a las otras. Es un más comiquero, más estilizado. El adventuos de Spawn. Fijaos cómo mola. Raven Spawn. Están grandes, que eran muy brutales. Muy brutales. The Creech. Espectaculares. Espectaculares. Espectacular las figuras. Funcionan perfectamente a día de hoy. Siguen siendo unos figurones. Siguen siendo unos figurones. Fijaos. Tremor. Que pasote de figuras. Parecen alucinantes. Y aquí tienes otro Spawn. Command Spawn. Brutales. Brutales. Ya os digo. Otro estilo totalmente de personajes. Súper brutales. Me encantan. Pero ya os digo. Me encanta esta parte de Spawn. Más comiquero. Más estilizado. Totalmente diferente. Pero vamos. Ya os digo. Intentaron relanzar y revivir Spawn mucho tiempo. Y bueno. A veces las cosas no funcionan. Luego ya se pasaron a hacer figuritas de acción. Un poquito más sencillas. Más cutrillas y tal. Y bueno. Oye. Ya os digo. Me están sacando cosas chulísimas ahora. Como esta. Y como las que enseñaré más adelante. Y nada más. Nada más. Esto era un detallito. Para que mire alguna de mis figuritas que tengo en mi colección de Spawn. Vale. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.